Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levilla y estamos aquí en Deathloop, continuando donde lo dejamos, episodio 4 creo que es el 4, estamos en la mañana y vamos a continuar en la valla de Carl que es que no me sale, esta es la que no me sale, lo que no consigo, la que no me sale, siempre me están matando, se oye un ruidito ahí detrás, nunca me sale, siempre me están matando, pero bueno, ahora voy a conseguirlo, seguro, seguro, muy fácil. Allá vamos, vale, tenemos los fuegos artificiales que están ahí pero que no podemos entrar, me ha matado claro, vale, vamos a ir un poco despacito, vale, vamos al hangar directamente, no vamos a ir a... No me jodas ¡Vamos! ¡Bienvenidos! Comienza nuestro primer día de caos, la ceremonia de apertura tendrá lugar pronto en el hangar 2, con un invitado muy especial, escuchar y presencial en el renacimiento... ¡Eh! Vale Aquí es donde está la divina Introspector ¿Me puedo colar ahí? Big Smiley Hay un montón de edificios Hay que ir vida Sí, eso es Harry me dirigió a mí para me sacrificar en el ceremonia del primer día Creo que los muertos no pueden fabricar máscaras Pero no sois pacientes Me voy a volver a hacer mis creaciones Y me voy a volver a la cara Vuestro criante sano, armado de Jack y maestro de máscaras Hoy Amador ha muerto Pero mañana está la vuelta con más máscaras O eso se cree Pero ha muerto Amador Hay que hacer que no muera Me ha matado Hostia, es jugador ¿Verdad? Hoy me han visto Espero que no fuera col Vamos a por algo ¡Ah! ¡Ah! Ah, me vuelvo a morir otra vez ¡Jolín! Que el problema es la otra, tío ¡Ay! No lo ha matado No quiero morir Vale Ahora mismo no veo a nadie Vale Cuidado El problema es como me mate la otra, tío Uf, qué susto Ah, hay una escopeta Vale Vale, me vale Me sirve De aquí es donde me ha matado la otra vez ¿Estará por aquí? Oh, tiene un franco Claramente No hay ahora un O sea, ahora mismo no es No es un bot Debe ser un jugador ¡No! ¡Tío! ¡Hostias! ¿En serio? ¡Jolín! ¡Jolín! ¡Menudo puto coñazo! Voy a quitar el online ¡Hostia! Le van a dar por culo ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú crees? ¡Guau! ¡Qué puto coñazo! Bueno Ya está Vamos a jugar Ven por culo, tío No tengo ningún tipo de... ¡Ay, no! ¡Me lo he saltado! Bueno Me lo he saltado hasta la mañana El día siguiente Y ya tomé por culo Yo quiero imbuir el... ¡Ah! ¿He perdido la pistola de clavos? Pues que me lo he saltado No he embullado nada No sé por qué he perdido la pistola de clavos En fin Nada de jugar con... Nada de jugar con gente a este juego Ya me ha quedado claro No necesito... Necesito ser mejor que el juego No mejor que nadie Y menos si Es un tío que se va a estar escondiendo Y va a pegar un tiro En cuanto me acerque Pásatelo bien Jugando a eso Yo paso No te aburres de no ganar nunca Si no hago más que ganar, idiota Nah, porque aunque me mates Eso hago Una yotada Al día siguiente me despierto aquí Solo prolongas mi estancia Más y más Ah, pues sí que tengo esta imbuida Déjate de la zona Vale, quiero ir a la divina No, usted ya la divina Hostia, aquel A tu casa No se están pintando entre ellos Uy Este... No había un objeto aquí que era... Que estaba imbuido En la corrupción esta Te juro Que estoy convencido Que había un objeto imbuido Es el mejor arma esta, eh Es brutal Un clavito y a casa Pues si esto es por la mañana ¿Cómo puede ser que... Que aún esté vivo? O sea, me fío que aún esté muerto Entonces no voy a poder rescatarle, ¿no? No, estoy bien Vale La fiesta nunca termina Ha cambiado de arma ese Oh, 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 oh Dame Dame el... Ah... Están en la casa, creo, eh Pero me puedo escapar Jerónimo Vale, vale Vale, no ha funcionado Vale, vale, vale Me escapé Más o menos Uh Hostia Lo intentamos Puede ser muy mal Por supuesto Por supuesto Que está aquí en la casa, ¿no? ¿Cómo vamos a saber cuándo terminar con esto? O dónde está el fin ¿Me entiendes? No, no has visto nada Aquí ha habido movilidad Aquí ha habido movilidad Eso te iba a decir Ah, es un genio Una remachadora No hace falta O sea, lo que me interesaba era el ingenio Uh Oh, oh, oh Asoma, asoma Ah Bueno Espera, que esto se ha enganchado Eh... Vale, creo que se va a mejor ir por ahí En realidad Bueno, por aquí ya había Ya vimos que había una torreta Y era un verdadero coñazo pasarla No tengo granadas Ah, sí que tengo granadas De haber cogido alguna Vale Esto ya lo vimos Vale, ¿le puedo meter a aquel? Ah, mete primero a ella Me han visto Hola Joder 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 Este arma está rotísima, tío Porque iba a usar otra ¿Sabes? Espera, estos dos vamos a pasar Este es el origen Ella es el origen de todo Vale, porque el punto del hangar Porque el hangar este ya lo he hecho El punto del hangar era que al otro lado Estaba todo como muy complicado, ¿no? El contenido no tiene sentido Eh... Ah... Intentar ir Claro, pues no tengo el doble salto Pues no lo he pillado O sea, el punto es intentar pillar el doble salto Y... Y conservarlo Vale Hostia, ha petado A colores Nueva expresión Ha petado en colores Ha sido el sonido de las tonterías Cada vez que cierro los ojos Tío, esa puta cara Me hace bastante gracia Vale, aquí es donde me mataron, tío Por mucha gente que invite Seguirá sola O sea, llegué hasta allá Pero no llegué a Harry Porque los de... Sus... 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 Seguidores me reventaron Porque... Porque había vino colgando ¿Qué le van a hacer? ¡Uuuh! Hostia, que hay mucha gente fotografiando Cada día nos centraremos en una diferente Uno será de masacre y anarquía El otro de reflexión ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jajaja De los dos ¿Por qué van a...? Esto sí Yo os pregunto Es como vamos a celebrar El primer día de Caps No puedo me retirar Amador Nuestro ilustre artesano de máscaras Se ha ofrecido para emprestarse a su mayor miedo Pero la realidad no está aquí por eso Amador, eh Amador es el que... De las máscaras No me da vergüenza Admigirlo En el día de caos hay que dar mierda suena Son oscuros Si no lo hacéis Acabaréis sufriendo Yo he sufrido Tanto como Amador Sufre ahora Hay que salvarle, ¿no? Porque no baja y corre por la escalera Amador renacerá como todos vosotros Es el mejor regalo que os puedo dar Y todo gracias a nuestro bucle Y ahora entregaos al caos ¿Se van a tirar o algo? Hostia, me quedo sin balas esto, tío ¡Uh! ¡Ah, sí, me he volado! Vale, por suerte no ha saltado ningún arma Vale, para salvar a Amador Hay que matar a Harriet Antes de que... De que lo mate ¡Uh! Me caigo No, no tenía ganas ¿Cómo entro? ¡Eh! ¿Y ese? ¿Ese? Vaya ¡Eh! ¡Eh! Distracción Tres balas de esto me quedan, ¿eh? Todo por lo que has trabajado Aquí y aquí ¿Qué es eso te iba a decir? ¿Está en el suelo? No le veo la cabeza Me está viendo, tío Vale Para que no lo oiga nadie Para que no lo oiga nadie Mierda ¡Todo a tope! ¡Aaah! ¡Volveré! ¡Aaah! ¡Aaah! Vaya ¡Volvaren! ¡Nos necesito! ¡Recard! No queda nadie ¡Que alguien se cubra! ¡Nadie! ¿Y esto? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué pistolón, ¿no? Elanor De joven siempre sentí que me querían Que me apoyaban Que me mantenían a salvo Incluso tras perder Mi familia tenía Elanor Un momento, perdón Oye, hay un bra ¿Verdad? Un segundo ¿Qué suelo estar? ¿Qué suelo estar? Ah, pues sí A ver A ver No he empezado aún Ah, vale Están esperando a A Ari Vale, vale, vale Nada Not my problem Solamente quería saberlo Vale Fue un asesinato Que prolongó durante 14 años El arma fue un sincín De consejos susurrados Aleta pequeña Sonrisas afiladas Sin embargo La muerte ofrece siempre La oportunidad de resurrección Cita de acritud Y otras elecciones De Harith Mors Usofen Mebrido Javier Lo da en fortuna Alguien le miraba Fue la verdad Poco a poco Entre los años Javier Contraba el nivel De gastro Exo A ganar De dos Una medida Que está en su pulpito Vale Supongo Que la gracia Entonces es Meterse por aquí La que tuvo la sangre El bienestar El bienestar El néctar La autorización La autorización La sabe El éxito Soy humilde Respecto a los dones Que he decidido Hacer en el nacimiento Soy consciente De tiempo Incluso en lugares Que no existe Ahora he realizado Hacemonios Por eso no te da Tres cosas Por la que estoy agradecida Antes del ritual Javier me hizo Acerca de Porque el nacimiento La proporcionaba Vale Es una rapilla Normal esa Me pillaste ahora Porque mola Ojo Buenos días a todos Colta ha decidido Cargarse el bucle Porque hace Ah vale Esto lo hemos leído Ya no Pides el tiempo No te preocupes Que me ha pasado En serio Se ha pasado Así mismo Sin duda Me está mal leído ¡Hostia! Pero es la misma, ¿no? Ah, pero está como pintada Con el plan Hostia Me gusta mucho esta Pero me gusta Me gusta más esta Bueno, es que realmente me gusta más lo del gas venenoso Pero esto en el diseño me mola más Esto está cerrado Vale Ah, y esto es lo de enlazar Vale, hay que irse ya, ¿no? Sí ¿Puedo probar lo de enlazar? Una menos Habría que encontrar enemigos Espera, por aquí habrá algún enemigo Tiene que ser como un grupo de enemigos Vale, a ver si todos están enlazados Y se mueren los dos Me mola Vamos a probar la pistola Tengo al malo Oh, yo quería el ingenio ¿Listo? Es que la bombarda esta no me gusta O sea Me estarían armas moradas de otro tipo Pero bueno Quiero decir No tiene mucho sentido Lo de marcaje, ¿no? Porque le vas a pegar un tiro a alguien Y Y no me hace falta marcarle Bueno, o sea A Julian a lo mejor Pero Me gusta lo de juntar enemigos Eso sí De hecho Vamos a ir A la movida esta Y voy a juntar A todos los que hay dentro Porque dentro de la casa esta Hay un montón de gente Vale Hay que salvar a Frank El de las máscaras Por la mañana es Supongo que eso lo habremos aprendido ¿O no? Creo que es aquí Aquí es donde el ojo Aquí es donde el ojo Ahí, ahí Queen of Riddles Vale, otra vez probé Con todo Ah, las Las preguntas cambian Soy perfil Y camina por huevos Nunca vistos Muy bien Antes de que me maten ¿Qué pasa aquí o qué? ¿Qué pasa aquí o qué? ¡Ah! 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 Me piro cagando leches Tiene que haber alguna forma De matar dos a la vez O tres O cuatro O más No No son tan lerdos Alexis igual sí ¡Ole! ¡Ole! Vale Esto en fin Está de rock De alta y de alta Mediodía o más tarde En un contenedor cerrado De una fortaleza De modo tipo Llamado auto Fale por el teléfono De la batería Código al mediodía De alta y alta La próxima La única oportunidad Que tengo Acerca de ejes Durante la unión matinal Donde está rodeado Sus fanáticos Empezamos bien el día Lo fuerte que necesitas Es almacenados en el contenedor Hostia Muchas cosas Vale Pero supongo Que hasta el final No me lo puedo quedar ¿No? Hasta que me muera O hasta que Parece que Harriet Sigue las reglas Del protocolo Solo tendré Una oportunidad Su sermón mañanero En Bahía de Carl A Frank le gusta Jugar con fuegos Artificiales Esta vez Yo me encargaré De que se queme Vale Mira Uh Te marca Te marca un montón Vale Hasta Hasta O sea Esta está Completada Porque ya sabemos Lo que hay que hacer Todo esto Me lo he saltado Tío Cuidate en el hangar A dos Registra el despacho De Harriet O sea Hemos hecho Como al revés ¿No? Creo que no lo he hecho En el orden Que toca Tío No sé Es muy raro Todo esto Vale Ahora iremos Vamos a la central Eléctrica Por la mañana A ver Esto Entra la casa De Frank Claro Nos falta El último Está intacto Por la mañana Hay que hacer esto Porque el taller de doctor Arde al mediodía Se quiere el taller de doctor Por la mañana Vale Ya estamos a mediodía Pero O sea que hay que hacer otra cosa Supongo que podemos hacer Esto Me he hecho un juego de Charlie Maso espacial Charlie Inmantar Es el de la tecnología De encontrar la forma De prender a su defensa Si el debo elegir De Charlie Al mediodía Iré por Charlie Y si hasta El administrador Del video Vamos a solucionar El problema Vale Aquí es pistas De armas Vale ¿Esto dónde es? Por cierto Esto es en Esto es en La ciudad Al mediodía Vale Por ejemplo Mira aquí El bloque Claro El quiebro de Charlie Embrue y el nexo Bloque 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 Especial Bloques Y esto es liberarla Que no puedo todavía Pues esto es en la ciudad Vale Bloque al mediodía Vale Esto me da igual En principio Bueno Ahora mismo Me interesaría ver Lo que hay aquí en la ciudad Código de abrir A puertas de archivo Y mis túneles Vale No hay nada Vale Armamento Vale Tenemos ahora A ver Mira Un salto doble en el aire Cuando no queda poder Los bloques se gastan Saldo en su lugar Ojo El genera saldo Rápidamente Para volver al combate Decidiendo Los disparos A la cabeza Los penalistas Siempre apuntan Al cuerpo Para que falle Total No me cuesta nada Como se Ahí Ingenio Uf Madre mía Cuantas cosas Eh Tal vez vamos a apuntar Golpea un enemigo Le hace su salud De que pida más poder No Si se va a apuntar Oh Así me gusta Precisión Esta necesita precisión 100% Eh Vamos a poner Esa Sin lugar De proceso Vamos a poner Esas No hay mejoras ¿No? Para Para Nexo Todavía Vale De momento No hace falta Imbuir nada Imbuiremos Vale Mediodía Y hay que ir A Uddam Y aquí a Charlie Volve Vamos para allá Epa Un momento A ver Creo que me están escribiendo Ah vale Que están teniendo Un problema Eh Bueno Eh No estoy No estoy disponible No sigas por ahí Me falta munición aquí Uy hostia Cuanta gente El taller Se quema Eh No se Hay que irse Uff, no está cerca, ¿no? Uy, uy, uy ¿Me puedo ya colar por aquí? Ah Vamos un poco a hacer la de ahí por arriba Supongo que parte de la gracia Esto va a ser Oh, la biblioteca Ojo, que aquí había armas azules No hay nadie ahora Porque están todos Con el incendio No parece haber nadie ahora Oh, han vaciado esto Ya no hay armas Ni torretas Sí, lo han vaciado todo La bomba de oscuro El siguiente grupo son Betty y sus burbujas Ya ¿Y? Están en el concierto dentro de burbujas Están La parte fundamental del show Y necesitan un suministro de oxígeno No hay una máquina de bastidores que producea aire respirable Ojo No, no, no Eso lo puedo marcar de alguna manera, ¿no? ¿Verdad? Quiero decir Eso que me acaban de decir De que hay una máquina de oxígeno Que produce O sea, lo podemos sabotear, supongo Porque lo hemos oído Pero me lo marcará más adelante No sabía si tenía nadie vinculado Pero por si acaso En plan, si había alguien por aquí cerca Ah, vale Esto solo se abre A esta hora Hostia, el puto Among Us, tío ¡Hostia, el Among Us! Podemos darle No aparece Si no fuera por el bucle Este sitio se caería ¡Ah! 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 Sí Cristo Ha saltado Este sí que se puede pasarlo Bien ¿No? 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 No sé si en el bucle ¿Se tira de otra cantidad? ¿La partida? ¡Por supuesto! Quien entre en el edificio Será el nuevo invasor Al menos eso me ha dicho Tuve No estable mis cojones ¿Es que me chisme? Si no fuera por el bucle Este sitio se caería ¡Cachado! Como Charlie Pero Posible contacto visual Que me voy a morir Se me ha comido toda la vía, tío No estoy en mi mejor posición No estoy en mi mejor posición ¡Ah! 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 ¡Jolín! ¡Te mataste enseguida! Bueno, tenía muy poca vida ¿Tú están? Ya le padecía a mí El invasor avanza Hacia la nueva subterránea Río oscuro abargo ¡Que me mierda! Hijo de nuevo puto caos Podría saberlo empujado, ya está Va a salir un poco por la vuelta No lo había visto Que susto, no ayudan nada las figuritas estas Hostia, he machado a azul ¿Cómo he cambiado el tipo de granada? Ah, vale, sí Uy, no quería eso ¡Vamos! ¡Más puto ruido! ¡Veo al tronco! ¡Tocame! ¡Scoria! ¡Recargame! ¡Vamos! ¡Gracias! Tendría que llevarme la granada Soy una persona ahorradora Para mí Tiene arriba, ¿no? Vale Mierda, el otro se ha dado cuenta Tengo que ir en sigilo si quiero aprender de ellos Ah, se ha ido Estaría aquí, ¿no? Se ha ido Hijo de puta ¿Ha huido? ¿O está en otro sitio? Está arriba Está más arriba El invasor avanza Hacia la órbita Ha salido de atmósfera ¡Ah! 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 Hostia 21 metros ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, el puto Charlie Moline, el niño con sus juguetes. Está cerrado. Ah, me ha visto. ¡Oh! ¡Ay, no! ¿Se ha ido? Se ha ido a otro lado. 47 metros, ha oído. Realmente me interesaría entrar aquí. Pues aquí tendremos sus cosas. Vale. Parece todo un juego de rol, eh. De las grietas de la realidad. Nuestro cruel padre nos había echado de donde nacimos. Del reino de los mil palacios de cristal. Tía. Por favor, sigue el guión. ¡No le desórdenes a un artista! Pero... Vale. Pero al menos di lo básico. Lo del taller. De donde matase la frase proyecto de restauración. ¡Ay, madre! Decía y Charlie son novios. Hasta que la muerte los separe. Eso me has dejado a la tarde. Solo de abajo de tus suegras. Ya lo editará a 20. Sí. ¿Eh? Escuchad. ¡Tú! Bueno. Sí, Lula, estamos a la par. La informática es una ciencia Yo valoro tu Red de minicom Estoy totalmente impresionada Quiero tu cerebro En mi cerebro A las dos wengies Oye, Charlie Tú te preguntas cosas Tú eres el mejor de nosotros Sabes a qué me refiero, ¿no? A cuánto me gusta Tu cuerpo Y tú, grande Enormemente Me encantaría Tocarla Ella también se duplicaba Oh Creo que Charlie le pedía a wengie Y le daba a la sociedad Para entrar a su vacía Como te hace en su ordenador Ah O sea El desgraciado este Ha modificado Todos los textos O sea, todos los audios Para que digan eso Para que digan lo que él quiere Vale, el enfermizo este Ah, que esto se hace Que se teletransporta Ya te tengo marcado Pues ha venido bien Al final El arma marcadora Oh, Dios A tu casa Si me da miedo a mi enemigo Lo rentiza Sería que sea un flanco fácil Ah, no puedo Adiós Adiós, carabina Vámonos aquí O sea, al final Lo estás matando Pero solo para sacar Información Vámonos aquí Vámonos aquí Ah, esto es literalmente El Dishonored Es más divertido así La verdad Ah, me ha cerrado las puertas No he visto mi vida ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? No No me jodas Que me reviento Puedes tragarte un momento Ay, no No Fue demasiado bonito Fue demasiado bonito A menos en un demfista rock Cerca de la orilla Vale Vale Vale, si hay que encontrar A Charlie y Fia En la playa En su momento romántico Charlie y Fia Se han vuelto Traviesos Ah Se salta en el protocolo Para pasarlo bien Si consigo pillarlos Me cargaré dos pájaros Y un tiro Vale Y ahora es cuando puedo elegir Qué traspasar De un lado a otro O no O eso tendría a haberlo hecho antes Tendría a haberlo hecho antes He perdido todas las armas De los eternalistas Hay que hacerlo De un día para otro Hay que hacer el imbuy de equipo aquí Bueno En fin Un Un claro fracaso Vale Tenemos estos dos Ahora hay que mirar pistas Para encontrar a los demás Realmente Supongo que se puede verlo aquí Pistas de los visionarios Estamos también pegados En la playa Al rollo y al atardecer Vale Tienes que Entendido que al final Acabaremos teniendo el Vale Hay que volver al taller De Otto por la mañana Que es lo siguiente Que podemos hacer Y ya podemos ir por la mañana A la central eléctrica Y tacatá Vale Me gusta Vale En el momento tenemos a dos Entonces A tres Tres Tenemos a tres Y son ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Y Juliana Ocho O sea el resto van a ser Bueno no Entiendo que algunos de estos Habrá que metamos a la vez Porque solo tengo cuatro partes del día Bueno Volve Pues nada Lo vamos a dejar aquí Eh Sí Porque ya no me da tiempo A hacer nada más A ver Podría ir al taller de Otto Así rapidito Taller de Otto Por la mañana Vamos a ir a Vamos a ir al taller de Otto Por la mañana Vale Esto da igual Qué mal Tío Porque podría haberme pasado Un arma a otra Una pena Me parece súper injusto Que me hayan matado La verdad Yo iba súper fuerte Y me iba a ir Pero ha venido la tonta esta Y me ha atrapado Yo iba literalmente A correr a la puerta Como cuando viene la tonta esta Se cierran las puertas Ay ni siquiera tengo los poderes Ya Jolín Qué mal A ver No No mires Nope Absurda Menos charlar Y más de excavar Qué hacemos malgastando el primer día Mira Si tuviéramos algo más potente Ayuda Calla y Acaba Acabaremos al mediodía Qué Coñazo Seguro que buscan algo Al mediodía Esto mola Les voy a dejar de excavar Aunque hoy no voy a volver Al mediodía Por aquí No sé si el juego contempla Que si por la mañana Matas a Si por la mañana Matas a estos dos Luego por la tarde No hay nada Al menos No he salido por la ventana No sé si el juego Lo contemplará Eso sería como muy complejo ¿No? Saber si los guardias Siguen ahí Donde Uf Casi Casi me ve ahí Pero el taller De otro ya ha estado Aquí dentro ya ha estado Pues aquí Es al lado ¿Cómo me organiza el tiempo? Al que madruga El bucle lo ayuda Y después voy pasito a pasito Como todos los demás ¿De qué me arrepiento más? Esta máquina no da más de sí Es hora de descansar Después de la alimentación Contaba que la fuente Y decía Se lo que van a emprender Fuego al taller Sin iras no era accidente Pues que ya lo hemos hecho Que ya lo he hecho Hay que dejarlas estar No hay que ponerse a examinarlas Sin parar Cuando me di cuenta De que controlaba el tema Supongo que hace mucho Aunque no lo sé Pero me acuerdo De un concierto Que tuve Cuando empezaba Fue en una Antroquienza En una ciudad Creo que ahí fue Cuando me di cuenta De que éramos La hostia Oh dios He pillado Todo Uh Uh Uy Uy ¡Ay! Vale ¡Ja! ¡Como una canción esa! ¡Uh! Gracias ¡Voy a mí eso! ¡Oh! 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 Gracias Permiso, ¿alguien más? ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Dónde está? Se acabó Pues ustedes no tienen una distancia infinita De seguimiento Mierda ¡Para adelante, balista! Deberías estar buscando en inglés Es lo que ha dado ¿Cuál tiene problemas, vale? Deja libre el canal y tu avisa ¡Vamos! ¡Ahorabuena! ¡Para acá! ¡Discreción! ¡Está aquí! ¡Está matando de acuerdo! ¡Tiene esto! ¡Necesitamos ayuda! ¡Uy, que me matan! ¡Oh! Pues suerte Mi torreta sigue disparando Soy inmortal Mientras ejecuto a alguien ¡No! Tío, no puedo volver a morir Pero mi torreta no dispara, tío Se lo han cargado ¡Esto ya lo hice, tío! Toma esa electricidad Volveré luego a por el querido código ¡Ah, vale, vale! Porque el código lo enviaba En un momento en el que yo no estaba vivo Vale, hay que irse ya ¡Hostia! La gente tenía aquí cosas, ¿no? ¡No, ahora me he echado de azul! Todo lo que sea Mejorar el color Bien, está Vale, pues ya nos podemos ir Ahora sí Luego estará todo Una barbaridad de resudos O sea que Pues mira A esto al final Nos lo hemos quitado En 12 minutillos O sea que mira ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Se puede autocompletar! ¡Hostia! ¡Menos mal! ¡Gracias! ¡Me piro cagando leches! Vale, y ahora en esta fase Es cuando debo Construir cosas Vale Vale, ahora Cuando voy a armamento Voy a esta ¿Y cómo es infusión? La mano está imbuida ¿Cómo la imbuyo? Ah, vale, sí Eh, vale Imbuido Vale, y podemos sacrificar Esta por ejemplo No Es con suprimir Vale Ah, esta la podemos ir muy bien Bueno, pero esto lo ganamos cada vez Vale, ya le podemos poner a un ingenio Entonces Odeciera de carga Dispersión Vale Ahí le quiero poner este Porque no puedo No me deja Ah, este no puedo Ah, porque lo tiene La tiene el arma esta Eh, quitar El DT Vale, ahora Yo lo quiero esta Claro Eh, esto me da igual Sin mirar Ahí, sin mirar No tiene gerente dispersión Cuando disparas Ah, sin apuntar No, no Sin apuntar No me interesa Vale, pues sin apuntarse Vamos a poner a esta Por ejemplo Vaya A ver si no hemos puesto a esta Joder ¿Cómo estoy, tú? No le doy ni una, eh Vale, ahora Ya está, perfecto Venga Pues nada Con esto lo dejamos aquí Próximamente más Y ya Y ya veremos Sea como sea Bien, perfecto Sea como sea Lo dejamos aquí Un saludo todos Y hasta la próxima Adiósito